Es el nuevo fenómeno viral, millones de usuarios se han hecho viejos en las redes a través de la aplicación FaceApp, sin contemplar que al usarla podrían estar poniendo en riesgo su información. Carla Mesola nos explica. Entonces dije, ay bueno, quiero ver cómo me veo, si estuviera viejita. Tras ver la locura en las redes sociales por una aplicación que envejece el rostro de los usuarios, Claudia se sintió intrigada y descargó FaceApp en su teléfono. Pero su curiosidad duró muy poco al enterarse que su información podría haber sido robada. Si yo tengo hijos, entonces me dio miedo y la eliminé. En Google Play es la app gratuita que tiene la mayor cantidad de usuarios con 100 millones. La han utilizado cantantes, artistas, deportistas, presentadores. Pero ahora el FBI podría abrir una investigación porque la aplicación rusa representa un riesgo para la seguridad nacional y la privacidad, según lo dijo el senador Chuck Chalmer. La ubicación de FaceApp en Rusia plantea interrogantes sobre cómo y cuándo la compañía puede proveer datos de ciudadanos estadounidenses a terceras partes, incluyendo potencialmente a gobiernos extranjeros. Incluso pidieron a precandidatos demócratas que no la descargaran y si lo habían hecho, que la borraran. Aunque hay muchas aplicaciones que utilizan el reconocimiento facial, FaceApp está generando principal preocupación, ya que muchos de los usuarios piensan que podrían estar accesando a sus fotos sin permiso. Ya que tengan tu foto, la pueden utilizar para récords de identificación de cara. La compañía dijo que las fotos son borradas de su servidor después de 48 horas y que los usuarios ni siquiera deben registrarse para usarla. Agregó que no comparten con terceras partes la información y aunque el equipo está localizado en Rusia, no la transfieren. Pareció chistoso, pero no es algo como que quería hacerlo, no, la verdad no. Pero si usted la descargó, puede enviar una solicitud a FaceApp para que remueva sus datos. Carla Mezola, Noticias Telemundo.